Y bienvenidos ñaños y ñañas, yo soy James, y hoy día te traigo la mejor configuración para el ITER SX2 en tu gama media y tu gama alta Así que quédate, quédate, quédate nene, coco, comenzamos Ahora comenzaremos con la configuración de los juegos, la cual estará dividida en dos partes Para aprovechar mejor nuestro teléfono en cada juego, por lo que debes estar sumamente atento a lo que te voy a explicar Tocamos las tres líneas en la parte superior izquierda, y luego en ajustes de aplicación, en la pestaña general Si deseas ver la legendaria introducción y sentir que tu teléfono se ha convertido en una Playstation 2, desactiva el arranque rápido Caso contrario, lo activas Habilitar códigos de parches desactivado Una opción interesante es guardar estado al apagar Esta opción guarda la partida automáticamente al salir del juego Y cuando inicies nuevamente ese juego, te saldrán varias opciones La más interesante es cargar estado Esta opción reanudará tu juego en la parte exacta que lo dejaste la última vez Automáticamente Te la recomiendo y te ayudará bastante a economizar el tiempo Ahora activamos el expandir área del recorte Para que el emulador cubra la parte del notch de nuestro teléfono Las siguientes tres opciones lo dejamos por defecto En visualización en pantalla habrán varios ajustes opcionales que podrías activar si quieres ver algunos datos de la emulación Los que yo te recomiendo es el mostrar notificaciones Mostrar FPS por Superstation como todo Grand Gamer Mostrar velocidad Mostrar uso de CPU Y mostrar el uso de GPU Estos nos brindarán en tiempo real algunos datos interesantes que nos pueden ser útiles Y con la escala de OSD Puedes aumentar o disminuir los mensajes y o las estadísticas en pantalla En la pestaña avanzado que está bastante al fondo Todas las opciones de sistema lo colocarás en activado Aquí encontraremos la conversión de la paleta GPU Lo vas a activar Y todo lo demás lo dejarás por defecto Nos dirigimos a la pestaña gráficos En renderizado de GPU vas a elegir OpenGL Y el multiplicador de escalado asegúrate que esté en 1x Ya hablaremos más adelante de estos ajustes En un ratito Espérate Un ratito Las siguientes opciones lo dejamos por defecto Y configuramos relación de aspecto en estirar Activaremos el habilitar parches de pantalla ancha Habilitar parches sin intercalado Y habilitar el V-Sync Si tienes un gama alta Activa el shader FXAA Que nos ayudarán a disimular los dientes de sierra Y otra opción que me ha gustado bastante Es el potenciador de sombras Con esto podremos sacar mayor provecho A la calidad de imagen de nuestra pantalla Lo activamos Y vas a configurar el brillo a 55 El contraste lo mantendremos en 50 Y la saturación en 60 Esto hará que los balances del color negro Y los colores estén mejor equilibrados Y así aproveches mejor la imagen en tus juegos Todo lo demás lo dejarás tal cual está Ahora en la pestaña sistema Asegúrate de que la tasa de ciclo esté al 100% Y el salto de ciclo en normal Las opciones siguientes lo dejas como lo estás viendo Esta es la configuración general para la mayoría de juegos En base a esta configuración Nos tocará ir configurando juego por juego Porque no todos los juegos corren con la misma configuración Esto va a depender de la característica de nuestro teléfono La optimización del juego Y por supuesto nuestra configuración Ahora ingresamos a nuestro juego Y veremos que tal corre Primero vamos a hacer que nuestros títulos corran de manera fluida Y luego aumentaremos la calidad de imagen A lo máximo que puede dar nuestro teléfono Retrocederemos y a partir de aquí Todas las configuraciones que te voy a enseñar Siempre serán entrando por la opción Y Que es para tener una configuración personalizada en cada juego Luego en ajustes del sistema Verificamos que están las opciones en por definir Regresamos a ajustes generales Y picamos en copiar configuración Con esto la configuración general se ha copiado a este juego Lo podemos notar porque ahora aparecen definidas Las opciones en ajustes del sistema Esto lo harás cada vez que ingreses a un juego nuevo Recuérdalo Ahora chequeamos que tal corre nuestro juego Si deseas mejorar la emulación Define que renderizado de GPU te corre mejor Esta opción está en ajustes gráficos Algunos juegos corren mejor en Vulkan Y otros en OpenGL A mi la gran mayoría me corrió excelente en OpenGL Pero algunos juegos se portaron mejor en Vulkan Te tocará ver cual te va mejor Si te sigue yendo mal Tendrás que activar o desactivar los siguientes ajustes Haciendo prueba y error En ajustes del sistema El multi hilos BU1 Junto con BU1 instantáneo Y en configuración avanzada La conversión de la paleta GPU Quiere decir que en algunos juegos Activar el multi hilos BU1 Desactivar el BU1 instantáneo Y activar la conversión de la paleta GPU Puede ser la configuración perfecta Para un juego en específico Pero en otros títulos Desactivar el multi hilos BU1 Activar el BU1 instantáneo Y desactivar la conversión de la paleta GPU Podría ser la configuración ideal Prueba todas las variaciones posibles Te tocará encontrar la configuración Que mejor se adapte a tu juego Siempre ingresando por la letra I No lo olvides Esto es sumamente importante Ahora en caso hayas aumentado el rendimiento Pero el juego aún no está fluido Esto lo puedes notar Con el porcentaje del uso del CPU Que te aparece en las estadísticas Trata de aumentar con los ajustes antes mencionados Al menos a 60 o 70% Si es más, mucho mejor Seguido iremos a ajustes del sistema Y cambiaremos el salto de ciclo EE A Underlock leve 1 Y veemos que tal corre Si seguimos con lag Escogeremos Underlock moderado 2 Underlock máximo 3 Rara vez va bien Por lo que no es muy recomendable Al menos tratemos de llegar Al 80% de rendimiento Si deseas mejorar aún más el desempeño Después de encontrar el salto de ciclo adecuado Puedes cambiar la tasa de ciclo EE A 75, 60 o hasta 50% Con toda esta configuración Ya debiste encontrar los ajustes adecuados para tu juego Y como cereza del pastel Aumentaremos o disminuiremos la calidad gráfica Iremos a ajustes gráficos Y en multiplicador de escalado Puedes mejorar aún más el rendimiento Si lo bajamos a 0.75 por O 0.5 por Esto sería lo ideal si tienes un gama baja Con el detalle que la calidad de imagen disminuirá notablemente Pero ganarás más desempeño Si tienes un gama media o un gama alta Puedes ir aumentando a 1.25 por 1.5 por 2 por O hasta donde veas que aguante tu teléfono Y los 30 mejores juegos del Playstation 2 Te lo dejo por aquí Comparte el video Y nos vemos A la pro-pro-proxima